con la finalidad de erradicar la poliomilitis y concientizar a la ciudadanía. En cuanto a la prevención, durante el mes de octubre se conmemora la lucha contra la polio. Es por ello que se comienza el proceso de documentación y certificación para la erradicación global. Cabe mencionar que el Club Rotario de Zacatlán forma parte de la contribución contra esta enfermedad a lo largo ya de 70 años. Y es que en sesión ordinaria tuvieron como invitado al orador originario de las Islas Canarias, España, quien tocó el tema de la polio secuelas y límites. La presidenta del sistema DIF municipal, Beatriz Sánchez Galindo, participó en esta sesión quien reconoció la gran labor altruista del Club Rotario. Cabe destacar que el DIF municipal recibió dos sillas de ruedas que serán de gran apoyo para las personas más vulnerables de este municipio. Informa Lalo Huerta. Gracias. Gracias.